Preparados y organizados, evitamos desastres. Este martes, 15 de agosto, a las 3 de la tarde, participa en el Simulacro Nacional Multipeligro, practicando tu respuesta ante diversos peligros como lluvias intensas, inundaciones, huaicos, actividad volcánica, vientos fuertes, incendios forestales, entre otros. Momento 1. El simulacro inicia con el sonido de bocinas, campanas u otro similar. Este sonido representa la ocurrencia del peligro. Momento 2. Evacúa ordenadamente utilizando las rutas de evacuación hacia una zona segura externa o punto de reunión. Momento 3. Sigue las indicaciones de las autoridades o voluntarios hasta el fin del simulacro. De ser necesario, utiliza mascarilla. Este martes, 15 de agosto, a las 3 de la tarde, prepárate y orgánízate para evitar desastres participando en el simulacro nacional multipeligro. Gobierno del Perú